Durante el fin de semana, efectivos de la Policía Primera de Trenquilauken aprendieron en la vía pública, exactamente en la calle Paredes al 800, a Tomás Adrián Zaganía, de 23 años de edad. Momentos antes, el joven había hurtado del interior de un vehículo estacionado sobre la calle Uruguay al 300, una mochila con pertenencias personales y botiquín de primeros auxilios. La propietaria del vehículo se comunicó al 911 y al llegar a la policía al lugar indicó las características de la ropa que vestía el joven, por eso fue encontrado rápidamente y aprendido. Además, este joven había sustraído de una camioneta estacionada sobre la calle Paredes al 600, una birome y algunas tuercas de seguridad que tenía en su poder en ese momento. Y también, durante el sábado y el domingo, unos 50 efectivos de la DDI Trenquilauken participaron de un amplio operativo en la ciudad de Luján y zona de influencia. Realizaron múltiples allanamientos en los barrios Lanuce, Villa del Parque y Plumas Verdes, en el marco de una pesquisa por una serie de hechos concretados bajo la modalidad Cuento del Tío, ocurridos en Pehuajó y la zona de la traza de la Ruta Nacional 5. La investigación se realizó en base al cruce de información de inteligencia criminal, el estudio de convergencia de antenas, testimonios, filmaciones de cámaras públicas y privadas y tareas encubiertas de campo. Todo esto orientó a los detectives de la DDI Trenquilauken, con base en Pehuajó, hacia la zona de Luján, donde estaría asentada la banda con integrantes de la comunidad gitana. Allí habían montado el centro operativo con un verdadero call center y se movilizaban durante los días hábiles a cometer los ilícitos hacia el interior provincial. Como resultado, se hicieron de millonarias sumas de efectivo, despojando de sus ahorros principalmente a personas de la tercera edad. Con las pruebas obtenidas, el titular de la UFI descentralizada de Pehuajó número 8, Teodoro Ruiz Jenström, logró obtener órdenes de allanamiento para este grupo de delincuentes. Durante los operativos, se aprendieron 8 personas mayores de edad de ambos sexos, varios de ellos con prontuario por este tipo de delitos y aún más graves. Se incautaron 3 autos, flotas de 27 celulares de última generación, 2 pistolas 9mm, municiones, dinero en efectivo y dólares estadounidenses. También una máquina electrónica de contar billetes, prendas de vestir y capuchas. Además, se incautaron 4.266 dosis de cocaína de máxima pureza, fraccionada y lista para salir al mercado. También más de un kilo de marihuana y elementos de corte. Una de las mujeres aprendidas poseía pedido de captura en una causa por homicidio por uso de arma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!